Muy buenas noches, salvemos a la gente, Baruj Hashem, por la bendición de un hermoso Shabbat y la bendición extra que nos fue para bendecirnos por un nuevo comienzo de semana. Muy bien, vamos entonces a aprender un poco sobre el por qué el medio Shekel. En la parasha que finalizamos sobre Baruj Hashem, Hashem nos habla a través de un medio Shekel. Sabemos que este medio Shekel se utilizaba para contar al pueblo de Israel, claro, porque no se podía contar directamente, no estaba permitido. ¿Cómo contábamos a los hijos de Israel? Pues contábamos a través de esta moneda, pero esta moneda tenía algo adicional, no solamente era para contar al pueblo, que claramente había sido contado por tres ocasiones principales antes de que se nos diera esta mitzvah, que era la primera vez que, cuando entramos a Egipto, de 70 almas, la segunda vez que fuimos contados fue como abandonamos, ¿verdad? Abandonamos, abandonaron, abandonamos a Misaí con 600.000 hombres y después de Yom Kippur, en el primer año, en el desierto, muy bien, era la tercera vez que había, ¿verdad? El clara de Israel, la casa de Israel había sido contada. Muy bien, entonces, vemos que muchos de los judíos, esta cuenta comenzó, esta cuarta cuenta comenzó por la razón de que a través del desierto de oro, por el pecado del desierto de oro, Shekel ordenó a la tribu de Levi a extirpar el pecado de entremedio de los hijos de Israel. Y entonces, pues, claro, podemos preguntar, ¿por qué Shekel manda a contar? ¿Acaso Dios no conoce todo? Sí, Dios conoce todo. Él conoce todos los sobrevivientes. Y, por consiguiente, pues, Él no necesita un centro. Pero hay una razón. Y vamos, hay varias razones que podemos explicar a través de lo que dice Miklash. Pero hay una razón muy importante por qué no es un Shekel completo, en medio de Shekel. Aquí podemos ver que, así como el becero de oro no era nada para el pueblo, o que no iba a hacer nada para el pueblo. Inclusive, uno de los errores que cometimos fue que decir que esto, o Israel, esto es lo que dice que sacó de la tierra de Egipto, pues, claramente, esto, ¿verdad? Este, ofendió el honor de Dios. Entonces, por eso es que en un momento Moisés le dice al pueblo, Milashen Elay, que esté con el honor de Dios, que venga conmigo. Entonces, aquí podemos ver que el medio Shekel, entiende, el hombre debe saber que sin Dios no hay nada. Podemos tener un medio Shekel, pero estamos incompletos. No podemos hacer nada con dinero, con medio Shekel. Si no podemos hacer nada con medio Shekel, menos con un Shekel. Entonces, sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios somos nada. Somos realmente nada. Y tenemos que cuidar su honor. Porque cuando cuidamos el honor de Akadosh Barujuk, estamos cuidando nuestro honor. A pesar de que Hashem ciertamente sabía el número de los sobrevivientes, y por coincidente no necesitaba un censo, él inició esta misma para el beneficio de la casa de Israel. Después del becero de oro, las naciones se burlaron de nosotros. Claro, decía, mira, esta nación, este Shekel, el ejemplo, el pueblo de Israel necesita dar un ejemplo. Nosotros tenemos que dar un ejemplo a las naciones, a las personas. Cuando hacemos algo que no está correcto, claro, por cualquier cosa sin justificación, entonces lo que estamos dando es un mal ejemplo. Y estas personas van a pensar que Akadosh Barujuk es así y que lo acepta así. Pero no, no es así. Por eso es que el mundo está tan reversado. Entonces podemos ver que esta acción, mirada en todas las demás naciones, inclusive cuando fuéramos a entrar a Canaán, Canaán va a decir, pero cómo el Dios que está peleando por nosotros, y está reclamando, y está diciendo que está en contra de nuestra adoración a ídolos, y ustedes adoraron a un ídolo, a un becero de oro. ¿Ves? El pecado siempre va a basarse a otras cosas para poder justificar sus malas acciones. Y eso es lo que Hashem quiere claramente evitar y que claramente no está correcto. Esto es el par por completo. Imagínense que nosotros cuando estábamos en Matar Torá, en Arsinaí, nosotros dijimos la palabra Naseh Benishma. Escucharemos y haremos. Entonces, después de los 40 días, comenzamos a hacer un becero de oro, y claramente 3.000 personas podemos decir que eran egipcios. Pero no todas 3.000 personas eran egipcios también. Había otras personas, había personas de los hijos de Israel que también habían pecado. Por eso la Torá dice que tiene que ser estipado hermano, puñado, pariente, hermano, pariente, sin excepción. Próximo, sin excepción. ¿Ok? So, claramente, Nasehami nos explica que hubieron 3.000 personas que eran de Egipcio, que no eran de Israel. Ahora, podemos ver también que... Hachem ordenó a Moshe Sabrenu, y le dijo, Seu eb rosh ven Israel. Levanta la cabeza de los hijos de Israel. Cuando nosotros cometemos una falta ante Dios y hacemos teshuva, como pasó en este caso, Claro, que hubo una plaga y mató a personas también de los hijos de Israel, mató a personas. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estirpar la maldad de alrededor de él. No, entiende, porque si entiende, el mal ejemplo tiene que estirpar lo que es lo que está tratando de decir. Y Hachem nos está diciendo, así como yo estirpo el mal ejemplo, también estirpalo de tu vida. Pero tenemos que recordar que Hachem siempre va a levantar la cabeza de justo. Siempre va a levantar la cabeza de aquel que realmente se arrepiente, que hace teshuva, que lo busca, que se aflige. Así como David Amélez ha picado tu alma por 7 días, y no comió ni bebió cuando el hijo de Bessabel estaba enfermo, y venía, iba a morir. Así podemos decir, ¿verdad? Que Dios también va a, tenemos que afligir nuestras almas. Cuando nosotros no estamos, hacemos algo mal, y no está correcto, nosotros nos aflijimos. Una persona que no se aflige, realmente es porque, y pide perdón, es porque realmente no está aflijando de verdad. Pero una persona que se aflige, que está días sin comer, es una persona que realmente está, está aflijando de teshuva, y está aflijida de su mal pecado, y es perdonada, porque su pecado no necesita ni tan siquiera hablarlo. Está tan aflijida, que no tiene fuerzas para nada. Pero cuando termina esa aflicción, y Dios la perdona, Hashem levanta la cabeza de esta persona. Así tenemos que ser siempre. Tener, levantar nuestras cabezas, cuando realmente, cuando pecamos, transgredimos algún precepto de la Torah, saber pedir teshuva, hacer teshuva arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso es reconocer que realmente hicimos algo mal, pero también con un corazón afligido, triste. No con corazón alegre, porque el corazón alegre, por lo menos, yo no, pueden ser personas que dicen, no, hay que tener corazón alegre. Sí. La aflicción es un corazón alegre, inclusive, vamos a ponerlo de esta forma, vamos a mirarlo de esta forma. El corazón, la aflicción es una alegría para la persona que se hace una teshuva. Eso era la mía media, tiene una alegría. ¿Por qué tiene una alegría? Porque aprendió una buena lección. Y aprendió que no podemos, ¿verdad? hacer cosas que quiten, ¿verdad? Que les tomen el honor de Dios, porque si lo llamamos Padre, y si lo llamamos Todopoderoso, y si lo llamamos Dios nuestro, entonces tenemos que cuidar el honor de Dios, así, para que entonces las personas vean que nuestro Dios es un Dios de justicia, un Dios bueno, pero también justo en todo lo que hace. Aquí está en la salida de noche, salón, mares, nos veremos pronto en el próximo video. Hace entonces, con mi comienzo de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!